Vertebra, esto no lo conozco. ¡Oh, a la baraja, a la baraja! ¡Oh, hijo de cabrón! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Bob Esponja batallando por su fondo de bikini. Y ahora estamos en cabaña de esquí o la montaña arenosa, algo así, donde se avientan unos en forma de esquí y toda la onda. Supongo que va a haber mucho de eso en este capítulo, pero ya veremos, ya veremos. ¿Qué le dices, Bob Esponja? Calabardo, qué bien que estás aquí. Necesito usar tu cepillo de dientes otra vez. ¿Cómo? ¿Lo has usado antes? Te digo que Bob Esponja es muy castroso, muchacho. Sería la peor persona de la vida conociéndola al cabrón. Sí, muchas veces. Pensé que si no lo sabías, no te importaría. ¿Qué más da mi vida? Es un desastre. Iba a hacer ejercicio para olvidarme de esos malditos robots y ahora todo está a patas arriba. ¿Por un cepillo de dientes? ¡No! Por culpa de esos malditos robots, Bob Esponja. ¡Demonios! ¿Cómo puedes esquiar con gamberros? Gamberros son como bullies, ¿no? Como alguien ahí, gandallón, vaya, ¿no? Entonces, Calabardo, déjamelo a mí. Yo sé de esto, yo sé de sujetos horribles, horripilantes, que son unos bullies. Vamos a darles desde aquí, mira. Ahí está, chavito. Está, chavito. ¿Qué te quieres poner contra mí, eh? Ah, caray, ahí sonó como que... Ah, está la repetidora de esa madre. Bien, veanme tantito. Déjame deshacerme de esta cosa. ¿Seguro se...? A ver, a ver qué dice el pinche Gary. Ah, no, pues sí. Gary es muy comunicativo, muchachos. Probando, probando. Uno, dos. Ah, sí está mejor. Hola, papá Bob. ¿Qué es esto? Ah, arenita de nuevo. Qué buena onda, qué buena onda. Arenita es mi faz. Arenita tiene todo mi apoyo, todo mi cariño incondicional, muchachos. A ver, ¿puedo ir de este lado? ¿Me vieron? Como que de repente aprovecha ciertos buxillos del juego. O más bien ciertos bordecitos. Mira, por ejemplo, este del botón. ¡Uah! Vértema, casi llegaba. Pero bueno, ahí está. Supongo que al ratito necesito regresar, ¿verdad? Ya se queda atoradita ahí. Y entonces... Oh, hay muchas entradas. Mira, una, dos y tres. Pues vámonos en orden, muchachos. Vámonos en orden. ¿Para qué hacemos enojar esta onda? Ey, acabo de ver un calcetín. ¿Sí es un calcetín? Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué te escondes, muchachito? ¿Por qué te escondes? Ya me di cuenta que muchos de los calcetines están debajo de cosas. O sea, lo ponen ahí en un... Como en el puente o esas madres. Ahí los ponen exactamente, muchachos. Quítese, señora. Con permiso, con permiso. ¡Opa! ¡Opa! ¡Pate, pate! ¡Oh, ándale! ¿Vieron esa? Es que ahí tengo que ir con él. Supongo con una especie de... 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 Calzón Bungie, ¿no? Porque si me aviento aquí, no lo voy a agarrar como me pasó en el capítulo anterior. O antepasado, no me acuerdo. Que era en el que... Quítate. ¿Quién le andas ahí haciendo a los morros? ¡Ah, que sé! ¡Oh, lo destruí! ¡Uh, mira nada más! Por andar de destructor, me regalaron algo. Perdón, muchachitos. Perdónenme. Disculpen que haya sido tan, tan, tan feo. Pero... Me ayudaron a encontrar uno de esos calcetines. ¡Mira, muchachos! Apenas empezamos esta onda. Ya tenemos dos. Tenemos dos calcetincillos. Ok, dice... Montaña feliz o algo así, ¿no? Bueno, sabe qué demonios. Pero hay que pagar para entrar. Y una vez adentro... Sí, tenemos que correr, se los dije. Todo esto va a hacer deslizarnos como locos una y otra y otra vez, muchachos. A ver qué rayos... Ay, güey, se ve... Montegupi se llamaba. He bajado por esta colina cientos de veces. La mayoría rodando. Esos mocosos creen que es divertido empujar. Es que la señora Puff se hace gordita. Se hace así como un baloncito, un globito, ¿no? Así que no hay problema. Pero si consigues superar mi tiempo bajando la montaña, te daré una espátula de oro. ¡Uh! Pues sí, ya estamos aquí, ¿no? Espérate. Espérate. Ay, yo dije... Tengo que... Tengo que investigar aquí antes de que me pongas tiempo, señora Puff. Tengo que investigacionar. Porque si no, ¿quién sabe cuándo volverá a regresar? Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben qué onda. ¡Upa! Eso. ¡Corre! ¡Corre! Oh, shit. Perdón, señora, pero tenía que hacerlo. Ok. Ya desbloqueamos. ¡Allá voy, señora Puff! Agárrese donde pueda porque esto va a ser rápido. ¡Yuhuuu! ¡Vámonos! ¡Ah, shit! ¿Para dónde era? ¡Ja, ja, ja! Estos... ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Qué buena onda con la bolita esa, eh! ¡Oh, shit! Aguanten, aguanten, aguanten. Oye, eso está bueno. Está bueno. ¡Quítate, perro! ¡Quítese! Con permiso. Izquierda, derecha, derecha. Ni modo. Siempre estoy diciendo que izquierda, muchachos. Pero esta vez me quise ir por la derecha. ¡Vámonos! ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Qué chingada! ¡Ah, no, 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 no! ¡Shit! ¡Maldita sea! Todo por voltear a ver el maldito tiempo. ¡Y cuy! ¿Ni está? ¿Qué rayos? Yo creo que ya me virló la señora Puff, eh. Por izquierda. Ahora de este lado izquierdo. ¡Y vire! ¡Cientos! ¡Chingo de calcetines! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Vámonos! Con permiso, con permiso. Voy rompiendo cajitas y rompiendo récords, muchachos. Rompiendo todo, demonios. Quítense, quítense, robotcillos. ¿Ya va a acabar este pedo que...? ¡Aguado, aguado! ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto! ¡Y! Había otro calcetincillo, muchachos. Calcetincillo pillo. ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¡Señora Puff! ¡Señor! ¡Señora Puff! ¡Oh! ¡Puff Esponja! ¡O sea, me aventé a lo imbécil, muchachos! ¡La señora Puff me acaba de engañar! ¡No voy a confiar otra vez en nadie! ¡Señora Puff! ¡Usted se ha ganado mi desprecio! ¡Voy a tener que ir! ¡Ah, shit! ¡Qué pedo con eso! ¡Ay, la madre! ¡Ah, ya te vi, cabrón! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡Estoy traicionado! ¡Estoy madreado por la vida! ¡Estoy todo! ¡Todo! ¡Todo! Me aventé y seguramente rompí el récord A ver, vamos a ver si puedo regresar a la cima Porque eso estuvo mal Eso estuvo mal, señora Puff Quiero decírselo de una vez Así que ¡Allá vamos! A ver, espérame Antes de irnos Aquí está esa madre, miran Pero no brilla ni nada A ver ¡Bueno! No sé si me lo dio la señora Puff No tengo idea Pero supongo que tengo que ir a ver qué tranza, ¿no? A ver Eso Ahora la pegamos aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ya la calabazía! Bueno, está bien, está bien ¡Vayamos con la señora Puff, por favor! A ver, a ver Por favor A ver, vamos a llevarme de estas cosas Porque esas cosas brillantes, muchachos Las necesitamos ¡He bajado por esta madre! ¡Bla, bla, bla! Sí, ya te dije que sí ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí, demonios Vamos a hacerlo bien, muchachos Acuérdense Que en una de esas ondas Me tengo que ir por la derecha Porque ahí está Otro de los malditos Este... ¿Cómo se llama? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, güey, güey! Otro de los malditos calcetines De Patricio, muchachos ¡Vámonos, vámonos! ¡Tira esa onda! ¡Perfecto, perfecto! ¡Híbereps! ¡Aguado! Porque ya se viene la onda difícil Ya se viene el reto Bueno, no está tan complicado, muchachos Que digamos Pero sí está bueno Está bueno A ver, izquierda por aquí No hay problema Aquí no hubo problema Pero después Se bisecciona Y entonces ahora sí es derecha ¡Aguado, aguado! Porque si explotamos No pasa nada, muchachos No pasa... Aquí me fui por la derecha ¿No era ahí? ¡Oh, oh, oh! Ahí está, perfecto No, entonces era más para acá ¡Ah, sí! A ver A ver, el derecha ¡Sí! ¡Vientos! Calcetines Y yo pillo Ya está la meta Ahí está la meta, muchachos Con tiempo de sobra Demones, ya ven ¡Has ganado! Vuelve con la señora Puff Para llevarte tu recompensa ¡Perfecto! Yo feliz de la vida Demones Oye, este capítulo ¿Va a estar bonito? ¿Va a estar este...? Pues... Ah, mira, ahí está este ¡Gracias, señora Puff! ¡Enhorabuena! ¡Has aprobado y con nota! ¡Por fin! ¿Ya me va a dar mi piche licencia? ¿O todavía no? Ya vieron que puedo manejar, señora ¡Puedo manejar! ¿Cómo demonios midió su tiempo la señora, no? ¿Quién sabe cómo rayos? Iba bajando, supuestamente cayendo Este, empicado Pero vamos al segundo A ver qué rayos A ver, creo que ya vi Por dónde rayos Tenemos que ir a lo del... A lo de esto Creo que tengo que comprar Un pinche este ganchito Bungie ¡Ey! ¿Tú qué onda? ¿Tú qué onda? Hola, mi amigo Favorito del mundo entero He encontrado otra espátula de oro Para ti ¡Ah! ¿Me la das? ¿Me la das, please? Si lo tiras de este precipicio Hay una manera más segura La seguridad está sobrevalorada Sí, quiero pagar Tengo varo Tengo eso y más ¡Demonios! Ya les dije Esta iba a estar papita Vámonos ¡Eso! Encontramos otra Estuvo... Estuvo sencilla La onda es llegar a la otra, muchachos Sigue trabajando duro, amiguito Y no te olvides de ayudarme Con lo del... Valde de carnada A ver Yo creo que aquí Vamos a necesitar arenita Muchachos ¿No? Porque tenemos que viajar hasta allá O algo así Para caer justamente En esta madre Sí, we you ¿Ya vieron? Así que Eso se lo dejamos Para cuando tengamos Al areníbir Vamos al número dos Número dos ¿Dónde está? Quítese, quítese Este es number one Number two Este es number two No me dejas ver, papi Sí es number two Quítense Vámonos ¡A pagar, muchachos! ¡A pagar! Es que el transporte Para llevarte hasta el fondo De las... Digo, hasta la cima De las pistas Está caro Ven, dos mil quinientos Morlacos Qué bueno que llegué preparado Porque déjenme decirles Es que el don cangrejo Te cobra por esas madres Para darte espátulas de oro Y ya me había gastado Muchas en ese güey Ok Sí, 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 sí Supero tu tiempo, muchacho Pero déjame, déjame ver tantito ¿No? Aguántame tantito, chau Aguántame, déjame ver Qué hay por aquí Es que estos cuates Se precipitan, mira Eso ¿No me dieron nada? Un calzón, nada más, ¿no? Ok, ok Bueno, está bien Pero tenía que averiguarlo Por mí mismo Aquí como que están más Tranquilas las cosas, ¿no? No hay tanto desmadre de robots Ni nada Así que vamos Ahora sí, amigo burbuja Cuéntame, cuéntame tu vida Cuéntamela toda Bueno Ok, vamos Véngale 110 segundos vertebra Vámonos Una de esas va a estar más choncha, ¿eh? Va a estar más choncha Aguas que hay picos Aguas que hay picos Uy, hijo de tu madre Ya vi que hay otro camino por allá Oye, me están contando los Oh, ya vi Me están contando estos cabroncitos O sea que varias Hay varios ahí escondidillos, ¿eh? Izquierda o derecha No, todavía no hay Todavía no hay que elegir Vámonos Vámonos Vértebra Uy, güey Ahí sentí un poquito de miedo Ahí sí sentí un poquito de miedo ¡Ah! Me picaron otra vez Oh, me fui por la izquierda Demonios, demonios, demonios Oh, shit Ahora no he visto nada, ¿eh? ¿A poco todos los calcetincitos Estaban del lado de la señora Buff? ¿Quién sabe? Pero tengo todavía un rato, ¿eh? Todavía tengo un rato Para andar dando la vuelta Mi lengua aguanta un chingo, ¿eh? Aguanta mucho Oye, oye Pero a ti El chiste era golpearlo No, me quedé atorado ahí Sabe muy feo la arenita, muchachos La arena Bueno, arenita no sé cómo sepa Pero la arena sabe feo Mira, de ahí venía el otro camino Quítense Quítense, quítense Venga Somos extremos aquí Chingao Quítense, perrines Con cuidado Calzoncillos los necesito Porque los traigo Sus hiesones Derecha, ahora Izquierda no tiene nada que ver Creo que no Es lo mismo Venga, venga Ya se acerca Ya se acerca Quítense, quítense Ahí está, ahí está Ahí está Ya se acerca Ya estamos llegando Treinta segundos Vértela ¿Toda falta un rato? Oh, por Dios Vente Vente eso Llevamos cuatro de ocho, muchachos Mira, ahí van Qué bonitos Saluden a la cámara, muchachos Veinte segundos Ya me estoy poniendo nervioso Demonios No veo la meta, muchachos No veo la meta ¿Qué rayos? Si voy a todo lo que doy Ah, estaba allá abajo Maldita sea Maldita sea Uy, wey Nueve segundos Nueve segunditos, muchachos Ocho segundos Siete segundos ¿Dónde está la meta? No veo la meta, señor No veo la meta ¿Dónde está? Qué cabrón es ese pinche señor Burbuja, eh Amigo, burbuja Pues qué A ver si ibas volando, cabrón Pero pues tú tienes la ventaja De que pesas lo que un pinche pedo, wey Nada Verte, bra Bueno, tendré que regresar a hacer esta onda Ya vimos que Hay un chingo de cosas ahí guardadas, muchachos Que está bien Que está bien Me late, me late estar ahí Prueba y error, ¿no? Vámonos Prueba y error, muchachos Así que Vamos a darle átomos Vamos a darle átomos Quitense perritos Quitense Vámonos Vientos Nada más hay una por bajar No es la del reto burundi Pero pues ahí está A ver, ¿no hay otros acá? Venga Qué bueno que hice esta madre Porque si no tenía que regresar A ver Amigo, burbuja Te has pasado mucho de lanza Te fuiste corriendo Ah, tienes toda la razón Tienes toda la asquerosa razón, mi amigo Pues venga Voy a intentarlo Voy a aventar una de estas Y la voy a seguir Vámonos Ahora sí No tengo que básicamente Pegarle a nada, muchachos Y andar salte y salte Como pinche loco de mente ¿No? Porque si no Pierdo También tengo que ver Qué pinches lugares están Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Espérate, espérate, espérate No Qué imbécil A ver, otra vez, señor Otra vez, señor Qué bueno que no me está cobrando Porque si no Imagínate los pinches intentos Así como Ah, sí, güey No hay problema Tú dale, chavo Dale, mijo Vámonos de este lado A ver qué chingados ahora Vámonos, vámonos Vámonos Písale, písale, muchacho Más pinche velocidad Demonios Vámonos, vámonos Esta caemos bien Caemos bien Eso Vámonos No sé si le pego a estas madres Me baja la velocidad O me la sube La verdad No tengo ni la más mínima idea Pero siento que al menos Voy un poquito más rápido Que hace rato ¿No? No creen así Ay, cabrón Qué buen chingadazo Pues vamos por Ah, hace rato me fui por la izquierda Güey Ahora por la derecha ¿Qué tal si es más pinche rápido? Ya no lo sabremos Hasta que me vuelvo a aventar Mira, hay publicidad Para la cangrebur Qué buena onda Nunca había visto esto Pensé que era demasiado avaro Ese cabrón Como para mirar Qué buena onda ¿A poco esto lo hice hace rato? Sepa, el demonio No, por aquí no lo voy a lograr Muchachos Acabo de dar una vuelta Como en un círculo Va a valer madre esto Venga Pues písale Chingas, ma Que para luego es tarde Tenemos 50 segundos Yo más o menos me acuerdo Donde rayos Llevaba como 20 segundirios Ahí Yo creo que con eso La aguanto No, no choquís, cabrón A ver, derecha Y después izquierda Chingas, madre Es lo mismo, demonios Aquí ya lleva como 30 segundos Muchachos Es que voy Creo que voy bien Voy bien Quítense, quítense Si la sacamos en este lado Sería más que Más que suficiente Aquí ya llevamos 20 segundos Muchachos Ay, cabrón Ay, cabrón Ah, o sea Oh, qué cabrón Yo pensé que podías ir agarrándolos Oh, rayos No, ya Ya valió madre Ya valió madre otra vez Muchachos Víctor Voy a poco Voy a estar aquí Tal pinche día Rayos Ya vi Que los Los muñecos de nieve Muchachos Los tengo que Que ir coleccionando En cada pinche este Vientos Al menos Me llevé esa madre Cuatro segundos Oh, tres, dos, uno No Estoy como a tres segunditos Algo así Demonios Oye, ese cabrón Rapidísimo Otra vez Otra vez Demonios Sí Ah, sí Ya sé que vuelas Como el viento Cabrón Pero vamos a intentarlo de nuevo Vámonos Vámonos Ya vi que saltando Le metemos más power Muchachos Tengo que ir Monitorizando Mi avance ¿Cómo la ven? Les digo que esto de Ay, cabrón Ay, cabrón Ah, chingada Es que ahí Demonios Ahí Vámonos 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 Quítate Quítate Voy a ir saltando Como loco Yo creo que esto Si me está dando Velocidad Muchachos Si no Pues ya Ahí se al demonio Todo Vámonos Vámonos Quítate Vamos derecha Vamos derecha Ahora Yo creo que derecha Es la opción Muchachos Derecha es la opción Vértebra Vértebra Sí, seguro Vértebra Porque siento que vamos Más lento Oye Di la vuelta También chinga ¿Qué tal si nada por aquí Maldita sea Vámonos 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 Ay, güey Ahí lo hice como en riel Muchachos Vámonos 63 62 Vértebra Esto no lo conozco Oh, a la baraja A la baraja Oh, hijo de tu madre Ahora se voy cerca Aquí ya llevamos a 60 Creo, muchachos Tengo mucho miedo Maldita sea Es que hay muchos lugares Hay muchos lugares Venga, venga, venga Venga, sigue dando Sigue saltando Salta, salta, salta Vamos por el medio Eso, aquí perdiste Más bien, ganaste Algunos segundos Venga Seguimos saltando Seguimos saltando Aquí Eso, perfecto Aquí, perfecto No sé cuánto llevaba aquí Creo que Oh, shit Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervoso Vámonos 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 Por arriba Venga, venga Venga, venga Sponge Nueve segundos Rayos Pero, ¿por qué? Seis segundos Cinco Cuatro Tres Dos Ah, la madre Lo vencí No seas mamón Pero, o sea Básicamente Creo que empatamos Si le gané Fueron por piches De milésimas Vete Este estuvo cabrón No lo imagines El segundo El tercero Digo, el último Qué buena onda Bob Esponja Has superado mi récord Aquí está tu espatulilla Por la que tanto peleaste Vientos Muchachos Vientos Ya después regresaré A lo de los muñecos De nieve Porque eran Creo Creo que nada más Puse como cuatro O cinco Ay, güey Esta estuvo complicada Lo que se viene Lo que se viene Ya estamos en el tercer Este En la tercera pista Que ya vieron Que es un desmadre Duna de arena Bendito sea el señor Mira nada más Que tanto desmadre ¿Qué pasó? Muy buen Larry El forzudo que apareció Y Bob en payaso Se transformó Soy el mejor esquendo Mi tiempo Bajando la montaña Es imbatible Imbatible Hijo de tu madre No me das muy buena espina Con eso, eh Me hace sentir hasta mal Cabrón Si consigues superarlo Te daré una espátula de oro ¿Aceptas el reto? Aguántame tantito Aguántame tantito Déjame primero Abrir esta madre Romper estas Ay cabrón Ah bueno Si ya está Romper esas cosas Arenita será más Este Hijo de su madre Arenita será más rápida Oh, será lo mismo Porque aquí me ponen Una Una parada No, vamos con Bob Esponja Venga Venga Larry El forzudo Sí señor Sí señor ¿Cuánto tiempo me da? 120 Verte Si está más grande Que esa madre Vamos Que palo va a estar De chingues Vámonos A ver Voy a saltar ahí Vámonos por acá Venga Venga Eso Aquí No sé cuál sea el reto ¿Sabes? Vientos Qué buena onda Oye Qué bueno Lo agarré Y chido Aquí hay muchos calcetines Ay la madre Se están moviendo Esas madres Ay Cosa de tu madre Aguanta 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 Eso Eso Yo pensé que me podía ir Por la derecha Pero no Esa es parte De la 1 con 99 Ah No 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 Oh Shit Espérate cabrón Me iba a matar Me distrajo Los superprecios De la cangreburger Muchachos Vámonos Vámonos Eso Sigue saltando Sigue saltando Va a estar muy cabrón Esto va a estar muy cabrón Ya llevo la mitad del tiempo Dale Punch Dale Sponge Dale Sponge Ya vi que sí funcionó Eso de De andar saltando Sí me quitó un poquito El 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 Ay el tiempo Más bien me agregó Un poquito de tiempo Vértebra Vértebra Oh shit Tengo que poner atención Tengo que poner atención Ya llevo No nos falta un minutito Muchachos Y apenas voy cayendo Y la verdad No se Ay hijo de Tu Cabrón No ¿Quién anda aventando eso Y por qué? Espérense tantito Wow Ahí está Perfecto Perfecto Oh shit Ahora es del ladito Oh Demonios 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 Sí puedo Sí puedo Yo puedo Yo puedo Como chingados No Como chingados No Demonios Si yo nací para esto Nací para arrastrar mi lengua Por todo el pinche lugar Venga 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice? Oh shit Por andar volteando A ver esa madre Y si has llegado al fondo Has golpeado fondo Dice esa madre Vámonos 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 Venga 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 Vamos por arriba Por abajo Por el centro Y para adentro ¿No ven la meta? Yo no veo ni madres Yo no veo más que ni madres Vámonos de este lado Chingos Madre 10 segundos No veo la meta No veo la meta No seas momo No seas momo No veo nada No veo nada Oh Ultra Mega Combo A ver Uno Dos Tres Ya vi la meta Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No man Menos 10 segundos Muchachos Al menos 10 segundos Le tengo que sacar Este pedo Chingao Quítense Se va a matar Esta chingadera Demonios 10 segundos Muchachos Es demasiado ¿No creen? Quítense Chingao Ahí está Perfecto Al menos Ahí güey Le pegó la cámara Incluso Entonces muchachos 10 segundotes Está muy cabrón ¿No creen? Pues a ver Los tenemos que conseguir Sí o sí Porque si no No creo que Que salgamos de aquí Bien 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 Este Bien parados Pero mientras Nos llevamos La honoraria ¿No? Aquí han sido Un buen de espátulas A ver Déjame ver A ver Esta No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esta es la que Me falta De él Y esta es la que Está ahí En Ahí en La de esta Bueno Vamos a darle Una vez más Una vez más ¿Qué hay por aquí? Nada Nada Perfecto Perfecto Venga Una vez más Muchachos Vamos a intentarlo Con todas las de la ley Larry Estás listo Porque yo lo estoy Ok Perfecto Ya sabes Ya sabes Que si Ya te la sandwich Ya te la sandwich Amaros Písale de una vez Písale de una vez Porque las cosas Aquí tienen que ser rápidas Espérate Tampoco te lucines Estoy casi seguro Que puedo aventarme Muchachos Sí No Lo hubiera hecho Lo hubiera hecho Qué güey Mira Me hubiera lanzado hasta acá Y hubiera perdido Más bien Hubiera ahorrado Un chingo de tiempo Porque ya vieron Que son 10 segundos Los que me quita esa madre 10 segundos La marca de Larry El forzudo Maldita sea Ahora lo envidio Hace rato estaba así Como de Ah no hay problema Ahorita el waste Rapidísimo ese cabrón Perdón Cágala muchacho Cágala Chinga Una vez más Larry Te reto A un desafío Chinga Vámonos Eso Opa Venga De aquí puedo dejarme Caer hacia allá Lo voy a intentar Muchachos Lo voy a intentar Wow Yes Creo que funcionó Creo que aquí están Los 10 segundos Sí Claro que sí Al menos unos 6 7 8 Segunditos Y le bajé Esa madre ¿Ya vieron? Es que es maña Chinga Pero ¿saben cuál es el problema? Atinarle A eso 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 Oh Qué pedo Qué pedo No seas mamón Avisa güey Ah mira Ahí hay otro calcetín Ah Hijo de tu madre Se quedó parada La chingadera Venga Venga Espero que esto sea Una especie De pinche Este Atajo Porque si no Esto va a estar horrible Venga Muchachos Si ven algo Allá abajo Me avisan Aquí ya llevaba Creo que menos De un minuto ¿No? Que hasta dije Aquí ya tengo Un minutito O algo así Al menos Unos Les digo 7 segundos Y nos chingamos Muchachos Así que Ah No seas mamón Ah Vete al huevo Ah La madre Hace rato Esa cosa Parecía Pero Este Inofensiva Y ahorita Me rompió Mi madre Me voy Vámonos Véngale Véngale Ya vimos Que podemos Cortar camino Que podemos Aquí En vez de darnos La vuelta Vámonos por acá Perfecto Ya son 109 segundos Perfecto Vámonos Aquí llegué Con menos de 100 Venga A mí me late A mí me late Así tenemos que hacer Nada más Pon atención Con un demonio Porque si de repente Si la ando calabaciendo Pero Como no sabes Vámonos Vamos por acá Le pegamos de este lado Le damos Ah Matón Wey No lo había visto Qué cagada Hermano No Ay Cómo subo ahí Tengo que subirme En la En la Piche pelota O qué chingados Bueno Si ya lo dejo Para cuando pase Este maldito nivel Muchachos Venga Venga La estoy alcanzando La estoy alcanzando Significa que vamos bien Llevamos buen tiempo Llevamos buen Buen impulso Venga Ah Me voy por otra vez Por el lado derecho Qué idiota Venga Aunque no me peguen Cabrón Yo sigo avanzando Sigo avanzando Aquí habíamos llegado Con 63 Algo así Muchachos Así que vamos bien Vamos bien Aquí aguado Aguado Porque son groseros Son groseros Cabrón No seas mamón No te caigas Esponjatrón Esponjatrón No me falles Venga Tenemos 50 secundarios 50 secundarios Lo podemos lograr Ay cabrón Lo podemos lograr Muchachos Yo digo que sí Y yo digo que sí El chiste es aquí Meterle pata Meterle pata Al rato nos empezamos A elevar Y después es donde Tenemos que ver Bien los caminos Hacia abajo Porque es donde Va a depender Que robemos Algunos Segunditos Ahí está Vámonos Vámonos Ahorita Justo Cuando vayamos a llegar Es donde se empieza A ver Eso Los caminos Exactamente Vámonos 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 De este lado Ahora Ahora ¿De qué lado? ¿De qué lado? Tenemos 15 secundarios 15 secundarios ¿Ven la meta? ¿Ven la meta? Creo que sí Creo que sí Creo que sí La veo Creo que sí La veo Creo que sí La veo Venga 9 segundos Ay Ya la vi Pero está muy lejos Chingao Ah Ah Demonios Ya ni siquiera vi Por dónde Chingao Será Maldita sea Muchachos Maldita sea Ah Por Dios Oh por Dios Ni modo Muchachos Ahorita no lo conseguimos Pero ya verán Voy a entrenar Voy a entrenar Una y otra vez Hasta que lo consiga Demonios Así que Vamos a dejar Hasta aquí Este capítulo Bastante Bastante Movidito Bastante divertidón El carnal Estuvo bueno Estuvo Pero Larry Ese Larry Es como el viento Tiro al blanco Demonios Ni modo Ni modo Vamos a tener Que intentarlo Una y otra vez Hasta conseguirlo Muchachos Así es que Si llegaron Hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos Esta historia De Bob Esponja Con su afán De salvar a sus amigos Que bueno Sus amigos Andan ahí Dando la vuelta Tampoco es que Anden en peligro Pero bueno Salvar a fondo De bikini De lo que sea Que esté planeando Plankton Así que muchachos Nos veremos Cuídense mucho Gracias por ver Cuídate Cuídate Larry el forzudo Ya no le hago Ni cosquillas Al cabrón Yo soy Chad Bye